Hemos realizado la entrega simbólica de dos pasajes internacionales a dos grandes atletas cruceños que pertenecen a nuestro programa Estrella Dorada, en las cuales nos van a representar en un campeonato sudamericano que se va a desarrollar en Lima, Perú, a partir del 7 al 12 de este mes de la disciplina deportiva de Esgrima. Estos dos grandes atletas han conseguido la clasificación y por mandato de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho incentivando el deporte de alto rendimiento, apoyando a nuestros deportistas, en este caso en particular a estos dos esgrimistas que pertenecen al programa Estrella Dorada Junior, menores de 18 años que nos van a representar a Santa Cruz y a Bolivia dejando lo mejor de sí. Es importante recalcar que este programa ha aportado a más de 60 pasajes, tenemos más de 90 deportistas y sigue dando sus frutos en este bendito programa que tiene la gobernación y que nos encomendó nuestro gobernador Luis Fernando Camacho. Muy emocionado y muy agradecido por la oportunidad. Estoy entrenando muy duro, la verdad, para que valga la pena esta gran oportunidad de ir a conocer y sacar medalla en Lima, Perú, que nunca había ido. Estoy muy emocionado de ir y quería agradecer a la gobernación por darme esta gran oportunidad en mi vida.